Mujer El viento alzó tu falda y removió tu pelo al pasar Pero al querer hablarte, tú te alejaste sin contestar No tienes quien te mire mujer, no hay nadie que te mire No tienes quien te mire mujer, no hay nadie que te mire Y pasas orgullosa pidiendo al aire que se retire Tan mágica y bonita a la vez, no tienes quien te mire Mujer, tu cuerpo es tan hermoso que te he seguido Sin yo querer Mujer, tu nombre es un misterio, si alguien lo sabe yo no lo sé Y quise preguntarte por puro amor saber tu verdad Y tu dulce mirada siguió callada sin contestar No tienes quien te mire mujer, no hay nadie que te mire No tienes quien te mire mujer, no hay nadie que te mire Y pasas orgullosa pidiendo al aire que se retire Tan mágica y bonita a la vez, no tienes quien te mire No tienes quien te mire mujer, no hay nadie que te mire No tienes quien te mire, no hay nadie que te mire Y lo intenté de nuevo, pero tu paso siguió ligero Por fin dijiste adiós, nada más Yo respondí, te quiero No tienes quien te mire mujer, no hay nadie que te mire No tienes quien te mire mujer, no hay nadie que te mire